Hola, amigas, amigos, venga conmigo que tengo información interesante. ¿Usted cree? Bueno, eso es lo que ha dicho el presidente, yo le creo al presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que se puede ir a descansar a su rancho en Palenque, que se puede ir y dejar todo ya lo que se construyó, pues es muy difícil porque se requiere todavía de su liderazgo. Primero, el elemento clave, ¿por qué todos están lanzados contra el presidente López Obrador? Porque la derecha en sus acciones va en contra de los líderes, no solo en México, es una constante en toda América Latina. En la Feria Internacional del Libro, en el Zócalo de la Ciudad de México, un panel de participantes latinoamericanos que abordaron con maestría, debo decirlo, con maestría, el tema del momento México y en el momento de Latinoamérica, el momento latinoamericano. ¿Cómo ha crecido? ¿Cuál fue el factor que movió todo esto? En buena medida y coincidencias totales, es la intervención, la llegada, la ascensión al poder del movimiento de regeneración nacional con un líder carismático y efectivo, Andrés Manuel López Obrador. Por eso, la derecha siempre va sobre los líderes, pero hay más elementos que vale la pena mencionar. Uno de ellos, no se puede quedar estancado. Segundo, no lo pueden permitir que se aleje de la vida pública, aunque con restricciones quizás para él mismo por su salud, pero los líderes, esos no nacen todos los días. ¿Y por qué el presidente se tendría que quedar aquí en México? Bueno, se va a quedar en México, por supuesto, pero todavía abonando a la causa, porque lo que quiere la derecha es eso, que se vaya, que termine ya y a ver si pueden con los que siguen. Le digo que es un agasajo, hombre, este debate, mesa política. En México, en el momento latinoamericano, cheque usted lo que dice, lo que se dijo ahí, parte de lo que se dijo. Tenemos que apuntar en algún lugar, que sea conciencia moral, que sea ética, que sea ley, que sea costumbre, que sea cultura, fijar el punto de no retorno. Si traen lápiz y apúntenle, el punto de no retorno. Que lo ganado no nos lo arrebaten. Que la grilla no derrote a la política. Que el pleito no sustituya al debate. Pero que los avances de los pueblos traben sus frenos históricos, sus frenos en el presente, sus frenos en el futuro, y seamos capaces de que la revolución de la conciencia entienda que los pasos que hemos dado todos con nuestros pueblos, hoy por hoy, son pasos históricos, que son herencia para la humanidad, que son herencia para la moral de los pueblos, y que son herencia para el hombre nuevo. El hombre nuevo, que tanto hemos hablado. El hombre nuevo, compañeros, decía, ¿y dónde anda el hombre nuevo, no? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Preguntaban. Y Fidel contestó, es el mismo, no más que transformado. Muchas gracias. Bueno, es parte, o sea, la revolución de las conciencias, la revolución sin violencia, no se puede terminar en un simple dicho, en un simple hecho. Esto implica un esfuerzo extraordinario por parte del propio pueblo mexicano, que ha sido un referente, no solamente en América Latina, en Sudamérica, en todo el continente americano, también lo ha sido, hablando de niveles geopolíticos, a niveles mundiales e internacionales. Esta parte tan extraordinaria lo señalaron en esa misma mesa. Cheque usted este análisis, porque es un análisis, respecto al momento que se vive en Latinoamérica con el factor México. Porque hoy se ha abierto en México, y por lo tanto para América Latina, una oportunidad que antes no existía, que es la oportunidad de construir un puente de ida y vuelta, una conversación, una construcción en común, un proyecto en común, en un momento extremadamente difícil. Hagámonos cargo que más allá de la segunda oleada de gobiernos progresistas que efectivamente están aconteciendo en América Latina, y que estoy convencido que va a terminar de expandirse todavía mucho más con el triunfo de Lula. Hagámonos cargo que también atravesamos un momento de extrema dificultad. Muy complicado es el momento político, social, de toda la región. Boric, que llegó con expectativas inmensas, que era la expresión de las grandes luchas del pueblo chileno para sacarse de encima el neoliberalismo, hoy ha tenido que retroceder. Todos tenemos expectativas puestas de una manera muy potente en el triunfo extraordinario de Petro y de Francia en Colombia, pero no perdemos de vista lo que es el poder real en Colombia. Todos también celebramos la recuperación en la Argentina en el 19 de un proyecto político democrático y popular, pero también sabemos de las enormes dificultades que hoy estamos atravesando. Esa pistola apuntada contra Cristina es la expresión de estas nuevas derechas extremas y radicalizadas que derechizan al conjunto del sistema político y que están llevando la vida política y democrática a un límite extremadamente peligroso. Por eso tenemos que redoblar los esfuerzos, redoblar los esfuerzos en la consolidación de nuestras democracias, en no pensar, y estoy totalmente de acuerdo con Galo, totalmente de acuerdo con Galo, ningún derecho tiene garantizada la continuidad histórica, no hay derechos que sean irreversibles si los pueblos no los defienden. La experiencia ecuatoriana, la experiencia argentina, lo muestran muy claramente. La derrota electoral del 2015 en la Argentina le abrió el camino a una derecha revanchista que destrozó en 4 años gran parte de los logros de 12 años. Y en Ecuador, la infame traición de Moreno, concuerdo en no utilizar el nombre de Pila, ha llevado a que nada más ni nada menos que los principales constructores de una experiencia extraordinaria como ha sido la experiencia ecuatoriana de la mano de Correa, hoy estén en el exilio y no puedan volver a Ecuador. Por eso tenemos que saludar y defender lo que significa el gobierno de Morena, de Andrés Manuel López Obrador en México, porque es fundamental, entiéndanlo, es fundamental la influencia, el impacto, la importancia de México para todos nosotros. No es que nosotros amamos a México porque México nos dio hospitalidad, esta es su casa de usted. Aprendí esa frase de una vez y para siempre y la aprendí aquí en México. No es que México es importante porque es una tierra que ha sabido abrirse a los hermanos de una América Latina que sangraba. México es importante porque hoy políticamente México está a la vanguardia de una transformación democrática de las sociedades latinoamericanas y es clave también en esa construcción que tenemos que tratar de impulsar. México, Brasil, porque va a ganar Lula en Brasil, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia. Hoy estamos de nuevo ante una posibilidad inédita. Durante los primeros 15 años se dieron liderazgos increíbles, irreproducibles. Los liderazgos no nacen de una probeta, no son la construcción de un laboratorio de sociólogos, de encuestadólogos, de lo que sea y que se dedican a la pragmática de los mercados. Los liderazgos nacen de los pueblos, del barro, de la historia. Por eso no se reemplazan todos los días. Es una, lo voy a decir, lo digo yo, no lo tienen que decir ustedes, es un enorme problema para México que aquella revolución contra el porfiriato impida que uno de los líderes más importantes de la historia latinoamericana como es López Obrador, se tenga que ir a su casa y se convierta casi en una pieza de museo porque en México está prohibida la reelección. Porque este es un problema central. En general, ellos van contra los liderazgos porque saben que los liderazgos son claves a la hora de impulsar las transformaciones populares. Por eso digo que hay que aprovechar estos años del gobierno de López Obrador y los 6 años siguientes del próximo gobierno de Morena para que México, que mira demasiado hacia el norte y todos sabemos por qué, mire profundamente hacia América Latina y sienta que la unidad con América Latina es al mismo tiempo la reconstrucción de su mejor tradición. Viva México, viva América Latina. Gracias. Bueno, tiene usted ahí el objetivo de la derecha que, bueno, es que son elocuentes, la verdad. Son frases, debates, comentarios. México no solo ha sido el constructor de una transformación en el país, eso queda claro. Pero ha sido el gran motor que impulsa a Lula en Brasil, al cambio en Argentina, el cambio en Chile, el caso de Petro y Francia en Colombia. Y de tal forma que se tiene que ir a su casa porque la derecha quiere. No, pues, es cierto que no hay una reelección, ni se habla de ello. Pero el presidente no se puede ir así a su casa como que ya me voy. Claro, cuidando su salud y cuidando su bienestar personal. Pero esos líderes no nacen todos los días, no nacen de probetas, no son hechos artificiales, no son fabricados artificialmente por medios de comunicación. Es gente que emana del pueblo. Por eso hay una empatía tremenda. Y el llamado es, presidente, no nos deje solos. Tenemos que mirar hacia América Latina. Tenemos que seguir impulsando el proyecto que ha probado ser muy efectivo no solo en México, sino en otros países. Liderazgos compartidos. México con Andrés Manuel López Obrador. Brasil con Lula que este domingo tiene su elección. Argentina, bueno, recuperar espacios que fueron arrebatados en Ecuador, en Colombia, en tantas partes de Latinoamérica. El presidente es un referente, sí. Y el llamado es muy claro, no nos deje solos. No nos deje solos. Necesitamos que esos líderes permanezcan en activo. Y sí, es necesario que permanezcan en activo. ¿Por qué? Porque si el presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, de la mano del presidente llegó Morena al poder, y obviamente tendrá que refrendarse en el 2024, deja solo el barco, va a pasar lo que sucedió luego en la Ciudad de México, que no logran arrebatar todo, pero que hay traiciones internas, que hay desaveniencias políticas, pero se tiene que construir sobre la unidad. De Latinoamérica, sí, es el momento, es un momento crucial en lo político y en lo social, porque la derecha neoliberal o las otras expresiones políticas, pues hacen lo que ellos buscan, debilitar liderazgos. Porque saben que los líderes son los que mueven a un pueblo. Los líderes, los liderazgos políticos en este caso, no puede ir el presidente, bueno, sí puede, pero no creo que sea lo correcto, estoy totalmente de acuerdo en que vaya y se quede en su rancho como una pieza de museo. No, el presidente tendrá que seguir operando. Andrés Manuel tendrá que seguir en esa lucha incansable, infatigable, a pesar de sus propios dolores, porque es un líder con toda la barba, con toda la mano, y es alguien que debe seguir trabajando en la construcción de un mejor país. No nos bastan seis años, ni a México, ni a toda América Latina. Necesitamos en la geopolítica regional, que es el continente americano, la permanencia de un líder que siga impulsando acciones hacia el interior de la región y siga impulsando eventos y acciones que nos lleven a todo el continente, lo ha dicho el propio presidente de la República, crear toda la esfera hasta económica de consumo en América. Que América sea para los americanos, pero que Latinoamérica, el continente, sea también fuerte para que pueda responder a las grandes o a las pequeñas, pero muy poderosas élites o oligarquías de la derecha, que mediante libros, fakes o noticias falsas, sigan tratando de quitar puntos a una transformación que no se puede tener, y ningún triunfo es para siempre, es cierto, para eso se requiere trabajar. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.